... Autoridades departamentales se reunieron este jueves para abordar las carencias en tema de seguridad en el Carnaval de Artigas. De no cumplirse las mismas, estaría en riesgo la realización del espectáculo por Avenida Lecuader. Una reunión muy importante en la cual nuestra función, en que integramos esta comisión, es coordinar y planificar la máxima fiesta popular como es el Carnaval. Es una fiesta que involucra a mucha gente, pero hay una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta para que en definitiva sea una verdadera fiesta como es lo que deseamos todos. Estamos hablando de noches de desilio por la principal avenida, que no reúne menos de 10 a 15.000 personas por noche. Está la gente de bomberos, está la gente de la policía, está el INAHU, estamos nosotros en representación de la Intendencia Departamental. Está el área de salud también, que es muy importante. Y estamos ya con la cuenta regresiva porque se nos viene el Carnaval, ¿no, Álvaro? ¿Cuáles son los puntos más álgidos que tendrían que tratarse con urgencias? Hay varios, hay varios. Está el tema seguridad de los menores, está el tema medida de los carros, ancho y alto, que esto es fundamental por el tema de los cableados. Está el tema también la invasión de los menores en la calle cuando se realiza el desfile. Está la zona de concentración, también la zona cuando terminan de desfilar las escuelas de zamba. Que cuando una escuela llega, por ejemplo, al punto terminal, los muchachos que van ejerciendo ese labor tan importante que es empujar los carros, llegan, los dejan ahí, sin tener en cuenta que eso hay que dejarlos en un lugar que permita que la escuela que viene a continuación pueda desarrollar su desfile normalmente. O sea, hay muchos detalles. Y nosotros estamos permanentemente reunidos. Ya hemos marcado una próxima reunión para el próximo lunes, donde sí o sí tienen que estar los integrantes de FEDESA, porque ellos también son parte responsable en la organización del carnaval. ¿Hay algún tipo de riesgo de que no se dé las condiciones y que el carnaval pueda no salir? Digamos, porque las autoridades que tienen que ver con la seguridad fueron bastante críticas. Nosotros en un determinado momento de la reunión fuimos muy claros. Nosotros tenemos que coordinar y planificar el carnaval con estas autoridades que forman esta comisión. Si no se dan las condiciones y si no respetan las normas que estamos determinando los integrantes de esta comisión, bajamos la cuartina. ¿Qué significa bajar la cuartina? Bueno, esto pasa a manos de FEDESA, quien será la responsable de todo lo que pueda ocurrir, ojalá que no, durante el transcurso del carnaval. Pero creemos que vamos a llegar a un acuerdo y que vamos a tener un excelente carnaval este año. Gracias.